Llorando por él En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí No, no le hables a él, piensa en mí, llora por mí, llámame a mí No, no le hables a él, a él, tú no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad, la felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él A él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo, te amo La felicidad La felicidad La felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él A él Piensa en mí, llámame a mí, no, no le hables a él A él A él No llores por él A él